Todos creían que eran la pareja perfecta, sin embargo, desde hace un tiempo Fabiola Martínez y Bertín Osborne no se sentían cómodos con su relación, por lo que el pasado enero anunciaron su divorcio. El presentador quedó radicado en Sevilla y la exmodelo, en Madrid. A pesar de la ruptura, los dos profesan llevarse de maravilla por los dos hijos que tienen, además del cariño que los mantuvo unidos por casi dos décadas. La venezolana ahora vive una vida muy distante de la sombra de ser la mujer de más segura y dispuesta a comenzar nuevas experiencias en esta nueva etapa. Firme en sus decisiones, así se percibe ahora a Fabiola Martínez, por lo que decidió por primera vez desde que terminara su matrimonio con Bertín Osborne, sentarse en un programa de televisión donde habló de su actualidad y cómo ha sido todo el proceso de divorcio. Aún los detalles legales quedan pendientes. No obstante, sobre la mesa no está la posibilidad de la reconciliación. Al tomar caminos separados, se dieron cuenta de que podía ser más felices porque discuten menos, es lo que relataba a María Patiño en el, Deluxe. Era en esa misma entrevista donde quedó en evidencia un detalle que hasta ahora nadie había visto en Fabiola Martínez. La oriunda de Maracaibo luce tres tatuajes que tal como ella misma explicó, decidió hacerse los luego de la separación. Me los hice cuando me separé. Todo rebeldía. La acción irreverente de Fabiola Martínez. Un corazón en su brazo izquierdo que representa que está abierta a lo que viene y dos estrellas en su muñeca que son como un símbolo de las dos luces de su vida, sus hijos Carlos y Quique. Una acción que no se atrevió a hacer cuando estaba con Bertín Osborne porque no veía con buenos ojos los tatuajes. La relacionista pública explicó cómo el cantante la hizo cambiar de opinión en aquel momento. Salgo con él y me dice que no me los haga, que eso no mola. Ahora, como una mujer libre, Fabiola Martínez tomó la irreverente decisión que probablemente no sea del agrado del famoso. Ya no tengo que preguntarle a nadie si le gusta o no, manifestó la expareja del músico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!